Inaugurada la exposición, Dalí Picasso miró conquistar los sueños en la Fundación Cacasol. La muestra acerca la estrecha relación que tuvieron estos tres maestros españoles con la literatura. Se trata de una apuesta por impulsar proyectos culturales y mantenerlos durante todo el año, realizándose en pleno verano para contribuir a la programación cultural y turística estival. El comisariado ha resaltado la importancia de reunir en una exposición series enteras de obras de estos tres genios universales. De Pablo Picasso se expone la serie Nahuafuertes, el entierro del conde de Orgaz, con un poema prólogo de Rafael Alberti elaborado a petición de Picasso y que contempla esta serie con una declaración de amor y admiración a la tradición pictórica española. De Joan Miró vemos la serie completa de 20 litografías pertenecientes al libro Maravillas con variaciones acrósticos en el jardín de Miró que hizo junto a Rafael Alberti. Y de Salvador Dalí, la serie La vida sueño, compuesta por grabados a la Boa Fuerte, que el artista realizó para ilustrar la obra homónima del escritor Calderón de la Barca. La exposición estará abierta al público hasta el 2 de octubre, de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 10 de la noche, de lunes a sábados y domingos y festivos estará cerrada. A partir de mediados de agosto se informará de las fechas de las visitas guiadas que tendrán lugar durante este periodo. La inscripción a las mismas será mediante la web de la Fundación Cajasol www.fundacioncajasol.com Tanto la entrada a la exposición como las visitas guiadas serán gratuitas.